Música La Secretaría de Prensa de UPCN presenta Estamos con el Presidente del IOMA, Antonio Lascaleya acaba de terminar este encuentro con las entidades gremiales también con las entidades médicas para combatir el problema del cobro indebido por parte de algunos profesionales médicos Bueno, ¿cuáles fueron las políticas a seguir, las decisiones a tomar y los pasos que van a seguir desde parte del IOMA? Bueno, en primer lugar lo que hicimos es clarificar el tema que estamos hablando es decir, muchas veces solapadamente se habla de un plus, de un extra de algo que sirve como para compensar insumos u otras cosas que no corresponden a ningún convenio que nosotros tengamos vigente El cobro indebido es un ilícito, es una estafa hacia el afiliado y realmente lo que el día de hoy estamos ratificando es la conducta que tiene que tener un sistema solidario que lo forman los trabajadores, la parte gremial, la parte política y entre todo tenemos que luchar para esta medida que se ha puesto que parece como algo habitual, deje de ser habitual porque realmente no corresponde y es una falta de ética total y es una inmoralidad hacia nuestros afiliados No quita también decir que acá hay una evasión fiscal y previsional porque cuando uno comete un ilícito nunca lo va a hacer dentro del orden ni dentro de lo que corresponda a la legalidad ni le van a entregar una factura, es un ilícito Lo que se intenta es vulnerar la situación del estado de enfermedad de un afiliado o la preocupación de una familia que no se anima a denunciar a su profesional porque dice que lo está curando Entonces en vez de ponerle la carga al afiliado nosotros tenemos que ponerle la carga al profesional que las cosas las está haciendo mal y aquellos malos profesionales que entienden un enriquecimiento ilícito porque no corresponde cobrar ningún plus por encima de lo que nosotros hemos conveniado con las entidades o los titulares del convenio Una vez más, hoy hemos presentado un documento que lo estamos compartiendo tanto con el directorio como con las entidades gremiales y las entidades sanatoriales y entidades médicas que acompañan en este compromiso de luchar sobre este flagelo que tiene el sistema Que cierto está decir que no es una situación que le está padeciendo solamente el bioma Nosotros somos a nivel nacional presidente de COSPRA del Consejo de Obras y Servicios Sociales de la República Argentina y hemos planteado esta preocupación porque sucede en todo el país Y a veces estas cosas se van metiendo en una sociedad como cosas habituales y realmente van en contrasentido de lo que es nuestra vocación nuestra profesión como médico Si yo sobre la enfermedad de un paciente, de una persona encima me aprovecho y saco un rédito económico que no me corresponde realmente estoy cometiendo una falta de ética, una inmoralidad y estoy estafando al afiliado y a la obra social porque de ninguna manera ese afiliado hubiese ido a verlo si no sabe que atiende para ioma ¿Cuáles son las herramientas que tiene el afiliado que es víctima de un cobro indebido? Bueno, lo primero que se anime lo primero que se anime va a ver una institución que los va a acompañar y vamos a buscar los responsables que hayan cometido este delito este ilícito Por otro lado, hemos puesto en la página de ioma una solapa para realizar las denuncias y tenemos un equipo en el área de investigación de jurídicas que canaliza todas las inquietudes o denuncias que van haciendo nuestros afiliados para trasladarla a cada territorio y buscar los responsables que hayan cometido este hecho ilícito Bueno, muchísimas gracias a las calellas No, gracias a ustedes Gracias a ustedes CC por Antarctica Films Argentina